A ver, esa caja la podemos romper ¡Mierda! ¡Hostia, ya la ha roto! Ya la ha roto Vale, te jodes, un ratita Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal Hoy quiero probar Castle Torgias Descent into Darkness Un juego más morrero donde los haya Vamos allá Mi querido amigo, te envío esta carta De todas las acciones de mis recientes acciones ¿Has decidido a ir? Ok Vamos ya Vamos a ver Esto es muy común en los juegos de mazmorras La salida queda sepultada Bueno, no solo nos queda ir para adelante Aquí tenemos algo ¿Qué es esto? Creo que era monedas ¿Vale? Aquí hay algo No Comida O por lo menos Carne ¿Vale? Bueno, entramos en una sala bastante amplia Gracias Vale Y aquí ha habido Aquí ha habido de todo Aquí ha habido de todo Están aquí Hay muertos por todos lados Y tal Calaveras Y huesos Y aquí tenemos una especie de balistas Unas ballestas bastante grandes Y tal Aquí tenemos una estatua Eh, 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 eh La primera ratita ¡Hala! Muere Muere, ratita Vale Vale, vale Bueno Veo que por aquí A cada lado del este Hay Hay salas O hay puertas ¿Vale? ¡Hostias! ¿Eso qué es? La virgen Joder Una arañita, eh Tiene pinta de ser una araña Pero En condiciones Aquí las crían bien A las ratas y a las arañas ¡Ah! 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 ¡Cabrona! Vale ¡Joder! Para ello hay otra araña, tío Era virgen ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? Eh Toma, toma Toma, toma, toma Bueno, vale, vale, vale ¡Uy! Andado pero bien Vale Aquí hay mucha cosita Esto de la estatua No sé para qué sirve, tío Ni idea ¿Mana? Puede ser Podría ser Bueno, vamos a ir mirando las Las puertas Vamos a ir abriendo las puertas A ver qué hay Tras cada puerta Vale Allí hay algo rojo Ahí hay algo rojo Vale Esto no lo podemos romper Esta sí Vale Ahí, ahí No rompas la espada, chaval Solo te faltaría eso, ¿vale? ¿Qué hay por aquí? Una poción Pilla Pilla la poción Pilla la poción Una manzana Vale De algo Selvira Vale Vamos a probar con otras salas Otras puertecitas A ver qué hay Tras cada una A ver Vale Ah, creo que esto es para la La antorcha Hostia Otra rata Otra rata Venga, va por ella Va por ella Que no te dé Que no te dé Vale Ahora, muere 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 Vale No dejan nada Los bichos no dejan nada Qué putada Vale A ver Tenemos un montón de estanterías Libros Pero no lo podemos pillar ninguno No podemos pillar ninguno No Vale Aquí encima hay alguna cosa Una manzana Una nota Al comandante Bale Vale Oh, es importante Comandante Matthew Bale Vale Y una llave Súper, súper, súper importante La Esto La vela Nada Fuera Bueno, pues vamos a ir a otro A otro Otra habitación Otra sala A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Hostia, vale Bien Ah Ja, 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 ja Ven, 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 ven Uy, uy, uy Ven, 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 ven Espera aquí Vale Esta se va al carajo Vale Hay más Ah, ah, ah Sí, 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 sí Hay más Sí, hay más Eh, eh Toma, toma, toma Ahí me ha dado Muere Muere Cojones Vale Hay más No, parece que no Vale Qué guay Me han dejado aquí atrapado en la tela de la daña Vale Esto se puede pillar Se puede pillar Hasta los platos No sé para qué cojones vamos a querer un plato Pero bueno Una barra de pan Debe estar ya Vamos Debe estar la barra de pan A coger esto No sé para eso Pero se lo pillo A ver Y aquí tenemos Más cositas Vale Más cositas No sé qué acabo de pillar Pero bueno Un vaso Y un cacho de Cachos de una Bandeja o algo así Hasta podemos coger el ajedrez Venga, vamos Un tablero de ajedrez Podemos pillar Venga Vale A ver Vamos a continuar Vamos a continuar adelante Vale A ver Esa caja la podemos romper ¡Querda! Hostia, ya la ha roto Ya la ha roto Vale Te jodes Ratita Hostia, yo he tomado a la puta rata He sustomado a la puta rata Tío Cojones Hostia, podemos pillarlas Para que quino las bolas De cañón, tío Flipa Vale Vale Vamos a ver Esto sí Lo voy a pillar Por ejemplo Esto también No sé Son espadas Ya hechas mierda Pero Las voy a pillar Por si acaso Vale Ok Aquí tenemos un Un cofre Oh, que grande Sí, sí, sí Esto ya mola Esto es un tesoro Vale Esto me da mala espina O sea No lo piséis Porque seguramente Moriréis Vale ¿Y esto qué es? No sé qué es ¿Y esto? Vale Ni idea Voy a mirar el inventario SteelSword Vale Vale Food Uh, le tenemos lechuga Vamos a usar Porque veo que hemos mal de comida Eh, disgusting cheese wedge Vale Eh, dice que es horrible Un horrible trozo de queso Vale, pues nada Fresh apple Vamos a utilizar El fresh apple Vale Eh No es plan de que le siente mal la comida Llaves Tenemos una llave Eh, close Lo de las Notas Y todo esto Pociones Tenemos una poción Loot Todo esto Hemos cogido Vale 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 Ok Y fireball Ostias Fireball Spell For use with magic Weapon Vale Vale Eh, magic Weapon Vale Ok, no sé cómo va esto Ah, tengo que averiguar A ver cómo va Lo de lanzar La bola de fuego Y no sé si utilizar ya La Poción de curación No Todavía no Todavía no Venga Vamos allá Salimos Salimos Vas a poder coger Más cosas por aquí A ver A ver El libro este Lo podemos coger Sí Coño Eh, una nota O pedazo de nota No se puede salir Por aquí Necesitamos una llave Tenemos la llave Vale Hemos utilizado la llave Podemos cerrar Vale Hemos cerrado Podemos volver a abrir Sí Vale Voy a dejar cerrado Mientras reviso Las otras salas Y después ya pasamos A ver qué Nos encontramos A ver Uh, uh, uh Mira, mira, mira Ostias Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Aquí no puedo dejar Que salgan las tres a la vez Porque si no Me van a crujir Me van a crujir Y la antorcha Se me está apagando Esto Hola Ven, 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 ven Aire Araña Asquerosa Vale ¿Dónde hay una de esto? Aquí Venga A ver Eh Vale Bien, bien, bien Si no se nos apaga la antorcha Vale Habéis visto que hay que ir Recuperando antorcha Porque si no Se nos apaga Y la liamos parda Ah Otra poción Cojonudo Eso que es Otra poción creo Menos mal Pues oye, ya sí Voy a utilizar una poción Ya sí Utilizo una poción Bien Y A ver Comida Eh Más Vale Y otra Vale Manzanas Vamos a base de manzanas Muy bien Vale Podemos parar Podemos parar Ey Con el este Podemos Hacer bloqueos Con la espada Eh Eh Vale Esto es algo Aquí fijo que hay algo Hmm No, no hay nada Vale Pensaba que habría algo Ahí Porque es de diferente color Todo lo que sea de diferente color Hay que Me cago en Hay que probar A ver Ah, ya sabía yo Que habría Aquí Una ratita O algo Muere, bicho Vale A ver Hay más No Pero hay cositas por aquí Unas tijeras No sé qué es esto Vale Y tenemos un cofre Me parecen lingotes de oro Zanahorias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces ese ruido? Vale Salte de aquí ¿Qué es eso? ¿Qué hace ese ruido, tío? Ah, 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 ah Cabrón No sé No sé, pero hacemos un ruido raro No sé por qué Esto se puede subir Sí Hay algo Que podemos coger Algo ahí Vale Aquí hay algo A ver Ah, ah, ah Vale, vale Un montón de cositas Había ahí, ahí ¿Qué es eso, tío? No sé por qué Pero hace Hace un ruido raro El tío Vale Aquí tenemos Una especie de mouse oleo Con un montón de Tumbas Vale A ver Coge esto A ver Hay algo ahí Uh Joder ¿Por qué haces ese ruido? Vale Hay algo más por aquí ¿Alguna otra sola? Eh ¿Sala? No sola, no ¿Sala? No Vale Pues vamos ahí Directamente para delante ¿No? Venga, corre un poco Parece que le ha sentado Algo mal Que ha comido Yo que sé Parece que si le hubiesen Sentado mal Y le 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 Hola ¿Podemos hablar contigo? Hail Peter Geraldo Otro aventurero ¿De dónde eres? De por aquí Vale 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 Que sí El pasaje fue un rumor De los habitantes originales Debería ser Ay De verdad Vamos a comerciar Así que estaría dispuesto a venderlo Bueno Eso es todo lo que tengo Para ahora ¡Hail! ¿Podemos ser No El pasaje fue un rumor También estaría dispuesto Bueno Eso es todo lo que tengo Para ahora Vamos a ir A ver A ver Hasta que alguien me Fuera Buen suerte Vale Vale No sirve para gran cosa Este tipo Me está Tocando las narices Ya con el Kuklu Este A ver Aquí hay Estatuas como las que había En la sala principal De antes Joder Vale Tú Muere No mueres No te mueres De una puñetera vez Vale Muere ya Muere ya Aguanta la puñetera Tío Madre mía Me ha dejado frito Me ha dejado frito El tío Vale A ver Inventario ¿Tendrá hambre? ¿Tienes hambre? Come Come hombre Come Vale Pociones Venga Usa una Cúrate A ver A ver Si ahora deja de hacer el ruidito No Pues no Se ve que no Tú aquí Sentado Tú tranquilo Ahí Tú tranquilo Este aquí Un pico Píllalo A ver A ver La antorcha La antorcha Vale Recuperamos la antorcha Joder Con el cru cru este Te estás poniendo nervioso No Esta no es Ay su puta madre Cabrón Serás cabrón Ay Vale Mamón Que susto malao Vale Aquí hay algo Aquí ya lo fijo ¿No puedo pillarla? No lo puedo pillar ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo pillar? Pues no lo sé Pero no me deja pillarlo Vamos a ir por aquí Aquí hay un bicho Nuevo Es un perro Un perrete Un perrete Joder Vaya perro maceo Ostias Toma 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 ¿No te mueres? Uf No dejas nada No Vale A ver A ver A ver A ver No puedo pillar esto Vale Si puedo pillar En todo lo La Poción esa Que he visto Azul También la puedo pillar Se supone ¿No? No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pillarla? Yo quiero pillarla Tío Joder Macho Vale Pues no la puedo pillar Ahora Venga Vale De acuerdo Pues nada Fuera A ver Por aquí hemos pasado Con el estado del perrete Otro perrete Me cago en ti Eh Muere ¿Esto qué es? ¿Me estás contando, tío? No, no, no ¿Qué me estás contando, tío? ¿De verdad? ¿Qué? Joder Madre mía ¿Cómo me ha dejado? Emociones Venga, sí Recupérate Recupérate Porque Madre mía Qué poquito De qué poquito Vale ¿Esto qué es? Nada Nada importante Creo ¿Vale? Pero aquí no hay antorchas ¿Esto qué es? ¿Un muro? Un muro que se ha caído ¡Mierda! ¡Hostias! Creo que me han envenenado O algo Joder Qué maravilla Vale Madre mía A ver Hay algo por aquí Bastón Aquí hay algo Vale Hemos cogido algo Esto está más roto A ver No hay nada Vale Hemos llegado al final De este lado Aquí hay puertas Qué bien A ver Qué nos depara aquí En esta Sala Joder Vale Tiene mala pinta Pilla, pilla, pilla Vale Come A ver Vale Bueno, como podéis ver Es un juego Mazmorrero Uy ¿Qué ha pasado eso? He oído algo, tío Aquí no me ha gustado nada Un ruido que no me ha gustado nada Zanahorias No vengáis A ver Pilla las zanahorias No sé para dónde me llevan, tío No tengo ni flores De dónde me llevan Vale Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Antes de que pase algo malo Ahí hay algo Una poción Pilla la poción No puedes pillar la poción ¿Por qué? Bueno Vamos a dejar el vídeo aquí Compañeros Ya habéis visto De qué va este jueguecito Mazmorrero Bueno Fueron bastante famosos Con los Amiga 500 Y tal Y se ve que se está recuperando Pues en los juegos Mazmorreros Y yo la verdad Es que encantado Porque a mí me encantan Así que Podemos dejar el vídeo aquí Si os ha gustado Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga compañeros Un saludo Chau 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 Gracias por ver el video.